hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo acerca de karate framework yo soy Qasolver y estamos ahora en el vídeo 14 en el vídeo de hoy lo que vamos a ver va a ser sobre el basic authentication y sobre el bidder token como lo vamos a llamar en karate framework para ello lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente vamos a crear una nueva carpeta para seguir con la prolijidad de nuestro de nuestros features que se va a llamar tokens y dentro de tokens vamos a crear un nuevo feature que éste se va a llamar token.future muy bien con esto lo que vamos a hacer ahora va a generar la estructura bueno la de siempre ya utilizar el feature quizá una etiqueta o sin etiquetas como ustedes prefieran entonces acá vamos a colocar token basic and bidder con respecto a las APIs de prueba que vamos a utilizar van a ser APIs de prueba una de github y la otra directamente de que viene de postman para ello donde puedes encontrar es directamente en la en el aplicativo de postman existen varios ejemplos sobre APIs de prueba que que también posee digamos entonces bueno siguiendo aquí con esto vamos a escoger primero bidder token vale bidder token y vamos a hacer lo mismo de siempre le vamos a dar la url le vamos a dar en el header vamos a escoger el método el método que en este caso va a ser un tipo get porque vamos a obtener información y el status que va a ser un 200 muy bien ahora que elemento nosotros vamos a utilizar bueno van a hacer lo siguiente vamos a utilizar acá primero la API de github ya aquí está la url y acá está el token bien ahora si nosotros golpeamos con esta query el token no nos va a funcionar porque porque tenemos que recordar que es un bidder token y como lo manda en el parámetro de header bueno bastante sencillo simplemente se le agrega el bidder un espacio y con eso ejecutamos y lo voy a ejecutar con buen ver nos acaba de responder con un status 200 si nosotros vamos en el reporte aquí está el método get y como pueden ver ya nos respondió un 200 de que servidor y también obviamente la información que nos trajo de vuelta como pueden ver es bastante sencillo ahora les voy a mostrar el caso de error que pasa por ejemplo si le pasamos la authorization sin el bidder ya que recordemos que este era un bidder token como pueden ver nos arroja directamente en 401 y dice que no estamos autorizados para ingresar a esta vida como pueden ver bastante sencillo y bastante rápido muy bien ahora como sería el caso de un básico auténtica y hecho recordemos que el básico de 20 que hecho como lo entregan los parámetros a la vida bueno el básico de ti que yo se lo entrega encodeado o cifrado con base 64 entonces lo que tenemos que hacer con los parámetros es directamente cifrar a base 64 y luego pasárselos y pasar en los parámetros para que los cifre entonces cómo hacemos eso bueno vamos a escribir nuevo la misma nomenclatura que este caso es básico auténtica y test le damos en la url luego le damos el header autorización igual a entonces ahora no viene las comillas le decimos el método que vamos a utilizar que este caso es get y el den el status 200 también para validar que estamos correcto muy bien estos datos yo se los voy a dejar en la descripción para que los puedan utilizar entonces utilizamos acá damos la url y en la autorización como utilizamos esto primero vamos a generar nuestro script que cifra los datos a base de 64 como lo hacemos bastante sencillo creamos un nuevo archivo simplemente le llamamos token b.js ustedes pueden colocar el nombre que ustedes quieran y acá van a copiar este pequeño screen o esta pequeña función que toma nuestras variables y las va a convertir a 64 para entregárselo como basic como pueden ver acá nosotros no vamos a tener que entregarle basic porque acá ya nos retorna esta función entonces va a ser basic más el parámetro en este otro caso era baitbeater más el parámetro entonces como lo hacemos ahora simplemente tenemos que presionar cal espacio read abrimos paréntesis colocamos comillas simples y colocamos el nombre de nuestro archivo que va a cifrar los datos luego de eso agregamos un espacio agregamos llaves y dentro de esas llaves vamos a dar los parámetros de nuestro basic authentication en este caso es username postman password password entonces vamos a escribir eso username dos puntos comillas simples en este caso es postman vamos a copiar y pegar le agregamos una coma como estructura de un jason y password le damos dos puntos le damos comillas simples y en este caso es simplemente password muy bien ejecutamos nuestra consulta básica y como pueden ver ya se está ejecutando no esperamos la respuesta y como pueden ver ya nos arrojó un estatus 200 bueno chicos eso ha sido el vídeo de hoy bastante rápido si les gustó denle like y suscribanse al vídeo subo vídeo todas las semanas así que nos vemos en una siguiente ocasión hasta luego